¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno, continuamos. A ver... Bueno, si... Ahora me está volviendo loco es porque... ¡Que me matan! ¡Uh! Me matan de verdad. ¡Médico! ¡Ayuda un poco! ¿Cómo que asalto? ¿Pero qué haces en asalto? ¡Tú eres médico! ¿Qué asalto? Soy ingeniero, coño. Ah, ¿es ingeniero? ¡Joder! ¡Ala! ¡Me han matado por tu culpa! Sí, eso no me lo ves porque soy ingeniero. Pues claro que sí. Bueno, bueno. Esto es un poco... ¡Esto es un tío! ¡Hostias! ¡A ver, ingeniero! ¡Quédate quieto! ¡Que te quedes quieto! ¡Que luego te matan! Ahí estamos. Yo me voy de aquí. ¡Oh! ¡Buscar un sitio para campear! ¿Y ese tío? Aquí parece un sitio. A ver, vamos a subir... ¡Me violas! Vale, vale. Aquí arriba había un franco. ¡Me violas! Lo sé porque... ¡Ah, no! Aquí no. ¡Uf! Cosas mías. Bueno, a ver... Vamos a matar a los que están tomando D o B o lo que sea. Yo estoy tomando B. D o B. 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 B A. ¡Me violas por detrás! ¡Muere! ¡No! ¡Joder, ha muerto! ¡Volando, chaval! ¿Y este moti? Cuando he disparado, justo, tío. ¡Matar a ese hijo de la gran puta! Bueno, eh... ¡Este coche vale! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Uy, va! Voy a encontrar un buen sitio, eh. ¡Muere, cabrón! ¡Joder, que sí me he encontrado un buen sitio! ¡Tú, estoy sin munición! ¡Ah, no! Pero aquí puedo saber cuando quieras. ¡Alguien me da munición! ¡Je, yo te daría, pero como que no, no! Pues yo prefiero no hablar de Nintendo, ¿vale? Bueno, de nos han tomado, no sé si sabes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y te ha dicho? Tío, esto hice a gatos, que no vea a nadie. ¡Joder! ¿Por qué es justo cuando tengo a uno y la mira...? ¡Oh, oh, oh! ¿Y no lo ves, cabrón? ¿Y no lo vienes? ¡Uh! Bueno, he matado a uno creo que en su propio respawn, no tengo ni idea. De repente me he encontrado uno detrás cuando no había. Somos unos jodidos, camper. Por lo menos tú. Bueno, un caza ha traspasado eso. ¡Oh, no! ¡Pasos, pasos! ¡Ah, no! Vale, otro enemigo aquí abajo. A ver, ¿dónde está? Moriré. ¿Morirás? Hay paracaídas. Bueno, es que... ¿Por qué disparas ahora? ¡No! Menos mal que había paracaídas, tú, eh. Es que hay paracaídas. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Recarga! ¡Hostia! ¡Pero qué joder! ¡Que lo violan! ¡Violar lo he perdido! ¡Violar es poco! ¡Toma! ¡Me lo he cargado! ¡Manco! ¡Manco de miedo! ¡No me lo he cargado! ¡Oh, no! ¡Que hay otro! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Tú me cubres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Ahora está al cero por ciento! ¡Hiss down! ¡Vale! ¡Me lo he cargado! 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 ¡Me han dado hasta ayuda crítica y todo! ¡Aquí soy el amo! ¡Nos cargo a todos! ¡A ver! ¡No! ¡Joder! 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 ¡Eso me pasa por... ¡Mierda! ¡Le había dado, tío! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡No! 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 Ante! El de esto del circo estaba haciendo, tu! No sé... Cuando pasas por las varitas... Es ahí todo alto, pues. Tú... Hostia saldo de mí aquí, obvio... Bueno, ahíúร es mi fli. ¡Un tanque! Bueno, para ese tengo... ¡Hostia! ¡Quemaies! ¡ bitch! ¡joder! ¡Que quemaos! ¡Y no me mató de milagro! ¡Eso ni como. ¡No es por nada! Hostia Venga No dispara Pero apunta de una vez Ahora, ahora, ahora Ya está, ya está Hostia, ¿y este tío? Ah, vale, que eres este Joder cabrón Toma, vehículo destruido Toma, ayuda a muerte crítica Toma, no me han dado ningún punto más Oh, entrar Uy, espera, espera, ¿dónde hay una metraca aquí? Cuidado, Álvaro, Álvaro Cuidado ¿A dónde? Hostia, Ardorín y este pavo Hostia, ¿y este tanque? Oh, que me mata el tanque, tío Pero es que no me ha matado, tú A mí tampoco, tío Joder, casi me mata, tío No sé ni cómo no me ha matado Joder, yo estoy aguantando aquí como un Ah, todavía no me deja apuntar estar el carabando Tengo que aparecer donde está FAKY JURANTS, ¿ok? FAKY JURANTS es lo mejor Y FAKY JURANTS va a morir Va a morir, vallo, ¿eh? La rubia, ¿dónde está el jodido tanque? No veo a nadie ya, ¿eh? Vamos bien A ver cómo vamos ¿Dónde está el tanque, tío? Vamos, quinto, ¿en serio? Bueno, voy muy delante de ti, ¿eh? Ten en cuenta que estoy haciendo el subnordown Por si no lo sabías Veo, mentira Son excusas Tú, yo no veo a nadie, tío ¿Dónde está el pollotanque? ¿Y tú qué haces aquí? Mierda A desbo A... Pues ahora no te puedo leer ¿Por qué no veo a...? ¿Por qué he visto a uno y a desaparecer tan rápidamente? Esto no es nada Ah, nada, tío, que lo ha matado Tiene salud cero A este le disparo un enemigo de verdad y nada Nooo, me van a matar, me van a matar No, 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 me van a matar a mí, tío Cuidado, una granada No, todavía no Me van a matar a mí por ti, te lo he dicho, tío Bueno, o sea, yo tiro una granada del tío Soy el tipo más un nordown que me hizo Has aparecido el tío Ah, muerto Bueno, estoy a un toque de morir Espérate que te ayudo No, te da que Vale, un franco Sí, un franco, aleluya Me he encontrado en un franco No te lo cargues ahora Puto helicóptero de mierda Que te estoy viendo ¡Oh, oh, oh, oh! Troll time again ¿Has sido tú? ¿Serás cabrón, tío? O sea, que era un puto tanque, tío Nada, eh, no... Por lo que estoy escuchando, sí A ver, a ver, a ver si hay alguien Bueno, bueno, aquí me he quedado enganchado Aquí, aquí, aquí me he quedado Me gusta como recarga este jodido Hostia, mira, veo que hay alguien Bien, bien, bien A este le podemos dar Y de hecho le hemos dado, pero no ha muerto Otro más No, ayuda, muerte Mierda ¿Por qué siempre se lo corran Si es tocando disparos? Perder munición Un francotirador, bien Toma, ayúdalo, califico Tú hice ni de cambio Madre, que le disparo Tú, no es por nada Pero la bandera... El respaldo enemigo está en el otro lado Ya, ya lo sé Tú, una moto, ¿te vienes? ¿Una moto? ¿Una moto? Bueno, venga Hostia, tú, que esto que es él ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? No te veo, eh Búscame, siguiente Creo yo Siguiente La bandera americana Solo hay una Vale, ahí arriba tenemos a otro Vamos a poner aquí Todo... Oh, mal, no está atrás ¿Qué, yo, yo, aviones, aviones Ahí arriba? Eh, que son... De juguetes Ah, bueno, de juguetes son todos Pero bueno A ver, a ver, a ver Quieto, quieto Franco de mierda ¿Por qué no? ¡Oh, que son... ¡Oh, sí! Eso duele Es el Modern Warfare 3 Y en modo Warfare 3 Hace Jimac En modo Warfare 3 No hay ni Frank Si me matare Si me matare Si me matare Si me matare ¡Hijude, puta! A ver, venga, va Yo quiero más peña ¿Dónde estáis? Estoy contratado Oh, no, no, estoy perdiendo ¿Por qué perdemos del día? Ha pasado de mí No hay que perder de ti Eso es importantísimo Yo no sé ni dónde tengo que ir. ¡Noooo! Mira, está ahí. ¡Me han matado! ¡Hijos de puta! Me ha matado un tío que tiene 0% de salud. ¡No, ingeniero! ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué haces tú ahí? Tú tienes uno justo a tu izquierda, enfrente. Bueno, da igual. Ya me lo cargo yo, tú tranquilo. ¡Hola colega! ¿Qué pasa? Ya está bien al instante. ¡Uy, uy! ¿Y eso? Pues que ya te he dicho. ¡Mirad el maricón! ¿Dónde está? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Granada! Yo le aviso, por lo menos. Bueno, voy a... Frankear un rato. ¡Oh, oh! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Oh, my God! ¡No te vayas! ¡Me ha matado vivo! ¡Muere! Me han dado un trofeo y ni siquiera me ha dado tiempo a verlo. ¿Me estás diciendo que me has dado 80.000 metros con una pistola? Claro, que estaba al lado, ¿sabes? Ajá. Sí, no lo he visto, tío. Eres un feo gato. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Le he dejado el 29% de vida! ¡No te lo crees ni tú! Bueno, vamos a petar este. Bueno, eh... Álvaro, eh... Quieto, 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 quieto. No te muevas. El que me iba a matar. Bueno, eh... Quieto, pero no te pongas en medio. Thank you. ¡Oh, ha mandado! Un Franco de arriba. Es que me gusta. Es que me gusta pasar por las calles, porque yo... Lo molo. ¡Joder, puta! ¡Qué buena! Le he pillado a uno por sorpresa, vamos. No los veo, tío. ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia, Sardorín! ¡Oh, un tanque! A ver si no me ha visto. No me ha visto, no me ha visto. Yo es que sin mi cuenta de FAEO, tío... No me ha visto el tanque, macho. ¡Ula! Que no me ve ninguno. ¡No me ve nadie! ¡Hostias! ¡Bueno! ¡Pero! ¡Ah, no! ¡Que le he salido! ¡Qué tal este bicho! ¡Mátalo, mátalo! ¡Tú, pero mátalo! ¡Te vas a quedar mirando, tío! ¡Te vas a quedar mirando! ¡Te estaba disparando todo el rato a ti, tío! Y ese también, ¿no? ¡Te vas a quedar mirando! ¡Ese ya se lo ha cargado! ¡Estaba recargando, capullo! ¡Ja! ¡15 minutos de FAEO! ¡Toma ya! ¡Toma, che! Yo me cargo... ¿Cómo que 15 minutos de FAEO? Sigo yo primero. Pues es lo que me han dado, bicho, 15 minutos. Voy tercero. ¡No! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Ah, gole! A ver si hace efecto polioli de ese... ¡Soldado herido! ¡Ayuda! ¡A ver, tanque, ven pa' mí! ¡Joder, puta! ¡Oh! 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 ¡Le he dado a uno! ¡No sé ni cómo! ¡No sé ni cómo! ¡Qué buena! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Hostia, sí! ¡Yo, yo, yo! ¡Me he dado a uno y no sé ni cómo, tío! Bueno, estamos perdiendo otra vez, ¿eh, tío? ¿Por qué perdemos D, Álvaro? ¡Tira! ¡Tira! Bueno, voy a aparecer en D, que creo que es importante. D no tenemos que perder. No hay nadie. Bueno, vamos ganando, ¿eh? Esta partida va a ser buena. Sí, buena. Sí, buena pa' ti, porque pa' mí. La... Si yo no le doble pa' ti. Hostia, hay un tanque aquí. No, digo que es pa' mí. Está detrás de un tanque, ¿eh, tú? Me lo he atropellado. Ahí hay un fucking ninja. No lo ves. Y... Otro menos que a ti te he hecho firmar. Eso, eso, eso. ¿Y qué me ha matado ahora? ¡Una escopeta! ¡Una spas! ¡Una spas! ¡Una spas! ¡Una spas! ¡Una spas! ¡Una spas! ¡Pues bueno, vale! Hostia, no sabía que había una spas en este juego, ¿eh? ¡Álvaro, espera! ¡Que llegan los refuerzos! ¡Me cargas, hijo de la gran puta! Oye, a mí no me ha mensaje. ¡Ja! Bueno, bueno, bueno. ¡Oh my gosh! A ver, a ver, a ver... Tanque, tanque, tanque. ¡Esto es mío, esto es mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Enemigo peor! No me vas a matar Esto es Sparta Me ha matado Me ha matado 3% de vida No te lo crees ni tu Ayuda a muerte Ahora Hola, hola Que he traspasado el mapa Estoy muerto Estoy muerto Espérate, espérate Oh, gracias Gracias, Álvaro Me ha salvado Quita, 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 quita Toma, hijo Oh, no Está ocupado Está ocupado ¿Me dejas ver la tele? Qué cabrón Pero qué haces Qué haces Qué haces Qué haces A ver, a ver Espera Es que yo quiero ver aquí Una página Una página Estamos aquí Subnordowns Bueno, vamos a Uy, no, no sé Pues a tener Yulen Muere Como tú quieras Pégate una bomba Y que te toques Llego a tirar un mortero ¡Ah, me he caído! ¡Hostias! ¡Me ha matado! Me he quedado de repente Enganchado y me ha matado Un puto franco ¡Pero no me revives! ¡Que cae un puto franco! Da igual Me ha matado a mí también ¡Ah, ya veo! Me ha sacado solo ¡Oh! Bueno, hemos ganado Gracias, gracias Soy un proeza Ya lo sé ¿Has visto mis cazas Que he ordenado al final? Cuando me han matado así Que vosotros no habéis visto A ver, por favor Bueno, pues... Un abrazo Y hasta las cien... ¡Hostia, que he conseguido 2015, punto! ¡No! Hostia, yo 2000, eh Yo 2000 ¡Vamos, batamos, batamos! No, 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 no donl ¡Suscríbete al canal!